Hola que tal, Cerebro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo el deck de Engranagia Y bueno, este deck obviamente yo no lo puedo hacer Pero uno de mis suscriptores me prestó su cuenta Porque él tiene prácticamente todas las cartas para poder hacer el deck Así que muchas gracias Wilber Memige Perdón si digo mal tu apellido, pero se me dificulta un poco Pero sí, muchísimas, muchísimas gracias por prestarme tu cuenta Ahora sí, les voy a mostrar el deck Y una vez lo voy a poner en pantalla porque luego se me olvida Así que ahí está en pantalla Y por mientras yo abro aquí El deck se usa prácticamente con reiniciar Para que puedas empezar con un monstruo Por lo menos ya que tenemos pocos monstruos Y la razón es porque vamos a usar lazos de hermanos Entonces no necesitamos tantos monstruos Ya que en el momento que saquemos lazos de hermanos ¡Pao! Ya tenemos tres monstruos Y ya podemos hacer todo el show de los Engranagia Así que es muy bueno Y bueno, nada más vamos a poner dos engranaje ataque Vamos a decirle jets Dos jets Dos anclas Puedes poner una tercera y también una tercera de engranaje ataque El jet pues Pero la que sí debes de tener tres Es el arsenal O sea, el lego Este es el lego grande Ya que este es un buscador Entonces al ser un buscador Es muy bueno Y es el que debes de poner tres Y lo bueno es que es normal Así que es más fácil de conseguir cualquiera Y bueno, los tres lazos de hermanos Es como si fueran tres monstruos prácticamente Porque son los que van a buscar otros monstruos Así que vamos a poner tres simplemente Es una muy, muy, muy buena carta en este deck Para ya tener a los tres engranagias Y ya empezar a hacer todo con ellos Y bueno, también otra carta muy buena Son minas de pulsos Que la daba esparroba en su evento Y también renacimiento poderoso Ya que podemos revivir a uno de nuestros engranagias Y luego ya empezar a usar el efecto De nuestro siguiente turno O sea, se lo revivimos Al final turno del adversario Y ya para el siguiente turno Podemos empezar a usar su efecto Muy bueno Y también otra carta que es muy buena Es luz solar del desierto Todos los monstruos en tu campo Son cambiados a posición de defensa boca arriba Esto es para volver a usar Los efectos de engranagia O sea, los convoca Si puedes ponerlos ya boca abajo Y luego ya en el turno del adversario Los puedes activar sus efectos Gracias a esta carta Y bueno, también hay otra carta Que se llama absorción de vida Algo así Es una carta de trampa Y bueno, también la estuve probando Es mejor por el hecho de que Te sube puntos de vida Pero en el meta actual Por el hecho de que tenemos A los silvanos Y también por el hecho de que Si te enfrentas a otro mismo de estos De los engranagia Pues también le vas a ayudar Ya que este voltea ambos monstruos O sea, voltea tanto a los tuyos Como los de tu oponente Nada más los efectos de volteo No se activan Pero estos no son efectos de voltea Así que se pueden activar Todas las engranagias Entonces, la mejor carta Yo creo que en este momento Sería luz solar del desierto Así, si te enfrentas a uno de estos O sea, una engranagia Pues no habrá ningún problema Ya que solamente se van a voltear los tuyos Y también si te enfrentas a un silvanos Pues también no se van a voltear los de él Entonces, si te enfrentas contra un Como un shongo Muchrambo No sé cómo decirlo Así que siempre le voy a decir Muchrambo Si te enfrentas a un muchrambo Pues no hay problema Ya que este tampoco tiene Efecto de volteo Si no es nada más Porque se voltea y ya O sea, igual que estos Si bien se voltean Y ya se activan sus efectos Y listo No son efectos de volteo Entonces Esta carta es mejor En estas situaciones Por el momento Y bueno Simplemente Ya sé que muchos van a decir De que oye Pero es un deck muy caro Estas cartas Como dije Son como si fueran monstruos Si no las tienen Lo que pueden hacer Es poner al carrito No me acuerdo cómo se llama A ver Vamos a buscarlo Este carrito Pueden poner una Dos copias Simplemente Por ejemplo Si las tienes una de estas Puedes poner dos copias del carrito O poner la tercera copia Del jet O del ancla Fácilmente No hay ningún problema Igual puedes poner Dos calis prohibidos Si te enfrentas mucho A los Silvanos O puedes poner Dos controladores Igual sería mejor Dos controladores Pero bueno Yo lo llevo así Simplemente porque creo Que es lo mejor Y bueno La habilidad de reiniciar Es muy importante Para poder empezar Por lo menos Con un monstruo Y uno de tus Lazos hermanos Y bueno Primero les voy a mostrar Una repetición Y luego ya voy a ir A un duelo Este En vivo Simplemente Para probarlo bien Vamos a ver Ahorita estamos en leyenda O sea que esto es lo más Fuerte Que podemos encontrar Ya que como saben En raid duelos Todo el mundo está probando decks Entonces raid duelos No es tan bueno Para poder hacer Un video de estos Probando un deck Bueno Bueno Pues aquí Reinicia Es un silbano Ya me dijo Soy un silbano Así que ten cuidado Y bueno Aquí yo tenía Si se fijan Esta carta Del hechizo Absorbe vida Como dije No es tan bueno Especialmente contra silbano De hecho aquí fue donde Me di cuenta Dije Chin Si hubiera sido Este el Kumushongo Pues prácticamente Yo hubiera perdido Pero bueno Aquí pongo eso Y volteo este Precisamente para poder Usar mi carta Y aquí En el draw Face de él Lo activo Pensando que El Kumushongo Pensaba que era De efecto de volteo Pero luego me acordé Que no No es efecto de volteo Entonces de todas maneras Lo iba a activar Y bueno Ya se voltea Mi monstruo Era la materia rosa No activo el efecto Porque según recuerdo Si activo el efecto Tengo que destruir Dos monstruos Ya que tengo dos Engranagias Entonces hubiera destruido este Y hubiera tenido que destruir Otro más Entonces dije ¿Sabes qué? No lo voy a destruir De todas maneras Él nada más coloca Otro monstruo Yo volteo Y ahora sí Destruyo dos monstruos GG Acabo Y digo Este Si se fijan Aquí me salió otro Lazos de hermanos Lo malo De tener tres lazos de hermanos Es que si Cuando salgan los otros Pues ya son cartas muertas Básicamente El poner tres lazos de hermanos Es simplemente Para aumentar La probabilidad De que te salga En los primeros turnos Y bueno Ahora sí Vámonos a Los duelos A ver A ver Que tal nos va Contra un Maximiliano El Pegaso Dependemos Que nos salga Un monstruo Y la carta De lazos Lectura mental Dos monstruos Y un renacimiento No Está bien así Está muy bien Así Uy Ok Ok Vamos a usar a este Podría sacar A mi otro Yarya Pero vamos a obligarlo A usar Sus cartas Batalla Al cabo Que puedo revivirlo Realmente Voy a usar Una de esas cartas Perfecto Muro Muy bien Muy bien Ahora sí Puede ver Lo que tengo Vamos a ver Que elige Sería Calis Prohibido Yo creo Lo que Porque esto Lo puedo activar Entonces O minas de pulso O calis prohibido Ok Calis prohibido Muy bien Vamos a ver Batalla Vamos a activar Bien a ver Nacimiento poderoso Vamos a poner Un ataque Vamos a ver Que hace No hace nada Muy bien Y una vez Ponemos esta Y la está pensando Ok Agujero de trampa Exclusa Muy bien Activamos el efecto Boom Boom Minas de pulso Y el ya sabe Que es lo que se viene Boom Boom Luz solar Boom Boom Se activan los efectos Ancla Y ya de ataque Destruimos su carta Boca abajo Boom Y destruimos A su monstruo Boom Listo Ok Tiene que eliminarme Si o si Fue obligado A eliminarme No quiere No quiere que tenga Otro Yardia Pero pues Mis Yardias Tienen Varios ataques Uuuu Papu Uuuu Papu Uuuu 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 GG El ya sabe Que fue GG Pum Pum Y la verdad Es que no tengo Que activar Nada Ah Es que no puedo No puedo Voltearme Si es cierto Vocación por volteo Eh No Porque no quiero destruir Mis cartas Ups Ah cierto Blazos de hermano No me deja atacar Y listo Ya Acabo Ya terminado Victoria Vamonos Así de fácil Digo De todas maneras Como tiene un monstruo Pues ya le iba a reventar A su monstruo No 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 Ah Pero bueno Eh Gracias a que se Voltea Se quita el efecto Entonces Muy bien Muy bien Vamos a ver Otro juego Vamos a ver Que tal nos va Eh Espero perder Para que no diga Que tampoco es un deck Super roto Sino que si tiene Sus complicaciones Digo porque si no Te sale una buena mano Pues bye Vamos a ver O sea Si ya te salen monstruos Y luego te vuelva No salir monstruos Pues ya Bye Debería de haber activado Sí Pero Me Presiento que es Ah Ah wow Me están saliendo Puros monstruos No sé por qué Presiento que es Un Silvano Aquí si De haber reiniciado Porque si es Silvano A fuerza Necesitaba sacar Rápidamente A mis A mis monstruos Este nada más Deja sacar Uno Así que Uy No sé Qué hacer Sí Voy a tener que acelerar El El deck Creo que es lo más sensato Vamos a ver Aceleramos Tiene una carta Activable Sacamos A A ti Llegamos el efecto Para que se ponga boca abajo De todas maneras Si no hay otro Yarya No puedo activar el efecto Eso recuérdenlo Muy bien Esta carta Es golpeada boca arriba Puedes destruir hasta tantos monstruos En el campo Como la cantidad de otros monstruos En Granagia Que controles en este momento Así que Si no hay otro monstruo En Granagia No puedes hacerlo Por eso es que es muy importante Lasos de hermano O El carrito En caso de que no tengas Lasos de hermanos Como dije Cámbialos por el carrito Así Efectivamente Es como Shongo Aquí como dije Si Si hubiera tenido Lasos de hermanos Hubiera activado Nada más Este Le hubiera puesto Que si al botón Y hubiera activado Luz de desierto Justamente Cuando Cuando fue su draw face Para que Para voltear a este Y pao Destruirle su Su Como Shongo Sin ni siquiera Ser volteado Pero pues ahorita No puedo hacer nada Así que Prácticamente Va a ser un GG Pues la verdad Es que da Da igual Si me lo destruyes O no Esto no va a destruir El monstruo Esto no va a hacer nada El monstruo Así que da Igual Que si me lo destruyó Que si me lo destruyó Perfecto Que bueno que perdí Así ven que no es un deck perfecto Que también depende de la suerte Así como los silvanos Pero creo que esa es la mejor forma de construirla Pero bueno, eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartirlo Porque si a ustedes les gustó Puede que alguno de sus amigos también les guste Nos vemos en la próxima Bye